Este es el aguante, hasta yo lo vi, este es el aguante, decímelo a mi, este es el aguante, considerando. La última vez que nos visitó fue el 8 de mayo del 92, 7 años después, Charlie García vuelve a Uruguay, se presentó en el velódromo y Canal X estuvo ahí. ¡Ah! 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 Para el Charlie que es un grande, que es nuestro, que no nos falte nunca. ¡Ah! 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 Este es el aguante, hasta yo lo vi, este es el aguante, decímelo a mi, este es el aguante, considerando. ¡Ah! ¡Ah! Este es el aguante,outerando, decímelo, este es lo que nos facilito. ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a parar, ya no tengo dudas Pues ni pienso bajar ¡La tengo dura, señores! Por eso no voy a parar Ya no voy a parar No voy a pelear Yo no soy boluda ¡Gracias! Estaba pisando de amor ¡Gracias! 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 Una vez más quedó demostrada la vigencia que tiene Charlie aquí en nuestro país ¡Aguante maestro! ¡Gracias! 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 Muy bien, un aplauso para esta banda que han ejecutado, pero... Pero ni hablando... Y ahora estoy aquí, estoy aquí... Y ahora sé que pienso que soy... ¡Greso! Me aguantó... Me besó, me besó... Me besótt Yo me in специidad... Y me sentí de amor... Que reas por ti... Y me sentí amada de amor... Entonces, entonces, entonces Cereza. 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 Un comunicado de la Secretaria de Cultura. No voy a poder interpretar todo lo que quería. Algunos temas no caen muy bien acá. ¡Cámaras! ¡Gárralo, Tocona! ¿Quién fue el que tuvo la buena idea de mandarme ese papel? Mira ahí atrás, ¿alguno de ustedes? ¿Vos, viste? Que salgan y expliquen los motivos por los cuales... Ustedes son grandes y vacunados. Y dicen, ¿nos quedamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!